Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo, bueno esta es una increíble noticia para todos los fans de los Jonas Brothers y es que estos chicos sorprendieron absolutamente a todos cuando la madrugada del día de hoy estrenaron su segundo sencillo y dieron a conocer al mismo tiempo su video promocional. Pero, ¿qué sorpresas nos tienen preparadas? Bueno, ¿qué te parece si juntos lo descubrimos aquí en Chicas Cosmo? Es por eso que te presentamos Joe Jonas, realiza homenaje a su prometida en su más reciente sencillo Cool mientras baila con unas viejitas. Así como lo escuchas y es que a tan solo pocas semanas después de que los famosísimos Jonas Brothers lanzaran su primera canción de regreso, la cual lleva por nombre Soccer y por cierto está súper genial, bueno, los chicos se han adelantado y han decidido compartir su segundo sencillo Cool, esto al lado de un video realmente increíble. Kevin, Joe y Nick Jonas se centraron en la confianza en sí mismos en esta ocasión, cantando sobre su buena fortuna y lo bien que les ha ido en la vida y en el amor. El video musical que parece ser grabado por los mismos hermanos durante sus vacaciones en Miami la semana pasada, muestra a estos increíbles chicos actuando como cualquier persona lo haría en la playa, jugando, enterrándose e imitando tocar una guitarra, vaya que parece que se divirtieron a lo grande. Además los vemos en un lujosísimo yate y en general viviendo la vida loca. La verdad es que no nos sorprendió demasiado, dado que estos chicos ya habían subido a sus redes sociales distintas fotos en la que los vimos salir en su lujosísimo viaje y además compartieron momentos de la filmación. Sin embargo, la verdad es que el video está lo suficientemente fresco como para disfrutarlo en estas vacaciones. Con una moda sumamente colorida, dan ganas de quedarse a cantar y bailar con ellos, como lo hicieron esas increíbles viejitas mientras jugaban el bingo. Pero quizás lo que más llamó la atención de todos sus fans es la clara referencia que hizo Joe Jonas, quien por cierto está próximo a casarse este verano con su prometida Sophie Turner, acerca precisamente de ella y de la serie Juego de Tronos, donde Sophie interpreta el personaje de Sansa Stark. La verdad es que a parecer toda la familia se divirtió muchísimo y les encantó el resultado, como pudimos verlo a través de sus redes sociales, ya que desde que el video fue lanzado, ellos no han dejado de mostrarse cariño y apoyo en las redes sociales. ¿Tú qué opinas de él? ¿Ya tuviste la oportunidad de verlo? La verdad es que si no ofrecen nada extraordinario, sí está lo suficientemente atractivo como para divertirse este verano. Como siempre, espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Por el momento, esto es todo. Les envío cariños, sus saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.